Buena y como están todos los buenos, bienvenidos a la cadena de hamburguesas de mostaza en Argentina En este episodio estamos en Briloche y pues vamos a comer Y muy bien, que tal? Estamos en la habitación de la tele acá en Briloche y pues ocupando la tazca Comamos ¡Suscríbete al canal! Cuando dicen que es la competencia directa del McDonald's, oye hasta los colores y el logo, o sea los colores se nota Provemos la hamburguesa Ok Pues esta es una triple, pues triple hamburguesa, ahí les dejo todo acá, la promoción, los precios, todo Vamos a borrarlo Provechito Con el hambre que hace la verdad que esta muy buena Oye Lo que hagan, ¿por qué hagan? No No Oh Oh Hmm Y la relación, y la relación carne-pan, está bien La tenía pesada De nada, está salido, y la sal también, la papa, perdón Y la sal, y la sal, y la sal Y la sal Y la sal Y la sal Vamos a tomar la bebida Vamos a trabajar con coca Bueno, después me pedí Sprite Ah, ASMR Ay, perdón por el... Y la sal 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!